Continuamos con más información. La tecnificación del campo a partir de las salas y los equipos de ordeño se ha convertido en un aliado para el productor de leche. Agroinforma, más cerca del campo. El ordeño mecánico es una innovación tecnológica que impactó la actividad agropecuaria. Este ha tenido una buena acogida en fincas lecheras por las múltiples ventajas que tiene para el ordeñador, las vacas y la producción lechera. En este momento se busca tener una buena calidad en la leche. Una de las cosas que ayuda bastante son los equipos de ordeño, las salas. El equipo, desde que sea bien manejado, es excelente. ¿Por qué bien manejado? Porque hay que lavarlo, desinfectarlo con los jabones adecuados. Cuando tienen salas, los caminaderos deben de ser adecuados. Lo importante es que sean secos. Cuando se empantanan, esto va a afectar la calidad, o sea que se pierde todo lo que se había logrado. Por eso tienen que tener sus techos o si son en cemento, también es válido, aunque el cemento puede maltratar un poco más las pezuñas. Aparte de las ventajas a nivel de calidad y comodidad, el ordeño mecánico también presenta diferentes riesgos que se pueden mitigar acatando los siguientes consejos. Es más riesgoso si una vaca con mastitis se ordeña primero, va a contagiar a todas las demás. Entonces por eso hay que estar atentos de cuáles vacas están con mastitis, por eso se hace el despunte. Si llegara una vaca con mastitis, pues hay que hacerle una desinfección a las pezoneras para que no vaya a contagiar a las demás. La urea no se les cuelga a las vacas porque eso es solamente, a no ser que les coloquen una piedra y les hagan cosas que no. Los equipos vienen programados con un tipo de presión que es lo que garantiza que no le va a hacer daño a la urea. Cuando se descalibran y ahí pueden existir problemas, pero por eso hay mantenimiento, se le debe hacer mantenimiento al equipo, a los tanques, a todo hay que hacerle mantenimiento para tenerlos en óptimas condiciones. En términos del bienestar de la vaca lechera, tanto el ordeño convencional, es decir a mano, como el mecánico son aceptables. Según un productor de leche, estos son los beneficios que le brinda la sala de ordeño. Los beneficios que veo sobre la sala de ordeño es como la comodidad para trabajar, que no hay que fuercear tanto con las canecas del potrero. El ganado es como más mansito, en el potrero es más difícil para agregar tanto ganado. Que los potreros no se dañan con los ordeñaderos, porque el potrero con tanto ganado se rompe mucho y se desperdicia mucho pasto. También es más fácil el manejo de los concentrados, porque no tiene uno que estar cargando y fuerceando con eso para el potrero. En cambio acá, ahí mismo está todo a la mano, tiene mucha facilidad para uno trabajar, muy cómodo y más descansado. Bueno, y la calidad de la leche también sale más limpia, más higiénica, tiene mejores precios con la sala de ordeño que en el potrero. La leche en el potrero tiene más contaminación. La leche en el potrero tiene más contaminación.